Entre febrero y octubre de 2021, el régimen de Daniel Ortega obtuvo 8.2 millones de vacunas contra la COVID-19, pero pese a la cantidad adquirida, los nicaragüenses siguen viajando a Honduras en busca del inoculante. ¿Cuál es la razón? Nicaragua está aplicando vacunas cubanas a niños mayores de 2 años y rusas a los jóvenes, pero la población tiene mucha desconfianza. Los biólogos cubanos Soberana 2 y Abdalá y la vacuna rusa Sputnik Light no tienen la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, razón por la cual los nicaragüenses cruzan la frontera. Bueno, la vacuna es mejor esta, ¿verdad?, que la que están poniendo allá. Y porque es reconocida, pues porque yo viajo a España y entonces en esos países no reconocen otras vacunas. Expediente Público constató que son miles los nicaragüenses que viajan a Honduras buscando las vacunas Pfizer o Moderna, que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. En el occidente del país, los nicaragüenses cruzan a caballo o en una rústica y pequeña balsa el río Guasaule hacia territorio hondureño. En el trayecto hay personas que ofrecen sus servicios como guías. Una vez que cruzan el río, se internan por un camino fangoso hasta llegar a cualquiera de los dos puestos habilitados por el gobierno de Honduras, uno a pocos metros del puesto fronterizo y otro a seis kilómetros en la Comunidad del Triunfo. Hay grupos de nicaragüenses que cruzan de madrugada o desde la noche anterior para poder agarrar un buen lugar en la fila. La mayoría espera horas bajo el sol para recibir la vacuna. Pues el viaje estuvo tranquilo. Como salimos de noche para poder estar aquí temprano, la verdad vine a dormir. ¿Desde qué hora están aquí? Dos y cuarenta de la mañana. ¿En qué se transportan? En un bus, un bus grande. ¿Qué costo tiene el transporte? 850 Córdobas, que son como 25 dólares creo. ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar aquí? El bus. ¿Qué costo tiene ese bus? Vale 15. Los nicaragüenses van bien equipados con sillas, sombrillas, mucha agua y alimento, constató expediente público en los dos puestos habilitados en el sector de Guasaule. La situación no es distinta para los nicaragüenses que llegan a territorio hondureño por el puesto fronterizo El Espino. Viajan acompañados con amigos o familiares y los que van solos encuentran compañía en el camino o la fila. Traemos la loncherita de agua, traemos snack, traemos el gator para hidratarnos, porque hace bastante calor. El sistema de salud de Honduras empezó en septiembre a vacunar a nicaragüenses en las fronteras, el Guasaule y el Espino, medida que se extenderá hasta el próximo 6 de noviembre. El doctor Gustavo Cano, de la región número 6 del departamento de Choluteca, explicó que se está atendiendo de forma simultánea a hondureños y nicaragüenses. Aquí en la frontera del Espino, frontera entre Nicaragua y Honduras, estamos aplicando, hemos aplicado más el día de ayer casi 1.300, 1.800 vacunas a hermanos nicaragüenses que han solicitado, solo en este sector. También en el Centro de Salud de San Marco Colón se aplicaron también más vacunas, aproximadamente 1.300 vacunas, en lo que es el Centro de Salud de San Francisco también se están aplicando a hermanos nicaragüenses. El carnet de vacunación que se entrega a los nicaragüenses lleva el código 86207, el cual reconoce que es un extranjero que llegó a Honduras a aplicarse la dosis contra el COVID-19. En Choluteca tenemos suficiente vacuna para cubrir a la población y hemos vacunado aproximadamente hasta ayer, datos que no saben falta, pero hasta ayer teníamos vacunados más de 21.000 hermanos nicaragüenses que se han vacunado en los diferentes puntos que estamos aplicando a la vacuna. El éxodo solo refleja la falta de una estrategia sólida y la desconfianza de los nicaragüenses en sus autoridades que han demostrado negligencia para enfrentar la pandemia.